Bueno chicos, malas noticias. Definitivamente nos extinguimos. Es que es verdad, es que nos vamos a extinguir. O sea, con las cosas que pasan, con las cosas que vemos, es flipante. Bueno, una alerta, alerta, y esto es muy serio y muy importante, ¿vale? Conozco una persona que probablemente no vaya a recuperar 30.000 euros mal invertidos. Hubo un préstamo además, encima. O sea, ¿para qué vamos a ir? La empresa, cuidado, además están alertas de la CNMV, Investing Unity. Ponen InvestingUnity.com en la CNMV, además tienen InvestingUnity.biz. Tienen, cuidado, porque tienen varias webs en las que están operando. Van de brokers, van con un software similar a una plataforma de trading de hace un par de años, de exchange. Al final, que si Apple, que si tal, que si... Pues ya sabéis, bueno, este tipo de empresas que, no, invierte aquí, ya verás que bien, que bien hacemos las cosas con tu dinero, ¿no? Cuando quieres venir a retirar el dinero, no te lo dan. O te dicen, bueno, si quieres tal, para los gastos, porque claro, me lo estás pidiendo antes de tiempo del compromiso ese que habíamos adquirido, no sé de qué manera, ¿vale? Con aire. Tienes que meter 2.000 euros más para pagar los gastos de gestión. Cuidado, ¿vale? Tened mucho cuidado, porque yo sé, no os espero que ninguno de los que estáis ahí detrás esté en ningún tipo de empresa de este tipo. Siempre os digo, de verdad, controlar vosotros vuestro dinero. Ser vuestro propio banco. Que nadie, nadie manipule vuestra pasta. Que el control de vuestro dinero siempre lo tengáis vosotros. Siempre. No se lo dejéis ni a un bot, de verdad. De verdad. Porque luego vienen las 6 madres mías. Y en este caso, jodo. La verdad, a mí me da mucha pena. Me jode mogollón. Pero bueno, esperemos que sea un caso de éxito en otras cosas. En fin, vamos a ver varios valores que me habéis pedido. Tenemos aquí MicroStrategy, Coinbase, Bitcoin Cash, Rift, Pets, Unibot. Venga, vamos a verlo. Vamos a ver, evidentemente, cómo está el mercado. Que después de los buenos datos que nos ha dado el PCE, por lo menos están dentro de lo esperado. Y algunos, inclusive, un poquito mejor. Los de renovación de subsidio no están tan bien. Y entonces, cuando las renovaciones de subsidio empiezan a subir un poquito, y a pesar de datos buenos. Dice, por ejemplo, Fernando, me dice, y el mercado baja. Ya, pues que el mercado necesitaba bajar un poquito. Tenía mucha presión en el CIS. Entonces, de vez en cuando, hay que respirar para poder seguir. Es como cuando tú estás en una carrera y, de repente, te empieza a faltar aire. Tienes que parar un poquito, bajar el ritmo, recoger aire y volver. Venga, seguimos. Pues el mercado le pasa igual, ¿vale? Así que, bueno, vamos a verlo. Pero, de verdad, vamos a ver varias cosas. Ya veréis que nos extinguimos. Bueno, hay una que no sé si voy a poder compartir. Lo intentaré, pero es que no me deja. Voy a intentar a ver si de alguna forma la pongo por aquí para que la veáis. Porque es que, de verdad, que es de flipar. Pero de flipar. O sea, bueno, sí, mira, lo vais a poder ver ahora. Creo que es la primera que vamos a ver. Os va a encantar, os va a gustar, ¿vale? Es una cosa que os va a gustar. Y hay otra que, bueno, pues quizás nos haga ver el mercado en el que estamos. ¿Vale? Y decimos del nivel de los políticos, pero, joder, a veces el nuestro propio también es tremendo. Venga, comenzamos. Bueno, pues ya andamos por aquí. Bueno, primera en la frente. Lo han puesto ahí en Discord. Primer matrimonio de una mujer con holograma hecho con inteligencia artificial. Se adapta a una casa en Menorca. La artista catalana Alicia Frommey se casará en verano con su pareja virtual, con lo que convive ella. Imagino que será una boda, pues no sé, una boda de hacer, una boda, no sé de qué tipo de boda. Evidentemente, una boda legal, ¿no? Se nos va la pinza. Lo que yo os digo. Nos extinguimos. Aquí tenemos una prueba viviente de que nos extinguimos. Ahora vamos a otra prueba muriente. Muriente, ¿vale? Vamos por decirlo de alguna forma. ¡Pum! Bueno, el meme coin de Charlie Munger se dispara un 31.000% tras la muerte del detractor de Bitcoin. A ver, a la gente le mola, le mola que le engañen. Pues como hemos visto el caso del principio, pues la gente, pues muchas veces falta de conocimiento. Otras veces es nuestro propio, no sé, nuestra propia gana de tener algo más. Esto no tiene ningún sentido. Más allá, pues tú dices, bueno, pues los coleccionistas, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que en este mercado hay una parte de coleccionismo, hay una parte importante, además una parte bastante importante, porque si lo midiésemos en porcentaje, yo diría que sería en torno al 10%, inclusive en algún caso más. Coleccionismo por sí, ¿vale? No coleccionismo en tipo inversión, pero incluso más largo plazo de lo que pensamos muchas veces en el largo plazo. Entonces, bueno, estas cosas a mí, de verdad, ¿cuánta gente se va a quedar ahí arriba? ¿Cuánta gente se va a quedar ahí arriba? Bueno, por otra parte, muchas veces pensamos que la inflación, la reducción de inflación es buena y debe de sentar bien a una kipto. Bueno, cuando pasó con Ethereum, no por algunos motivos, pero fíjaros como Atom cae 4% tras la aprobación de un hard fork para reducir la inflación y lleva caído todavía un poquito más. Entonces, bueno, ahí tenemos la inflación, a veces es buena, es mala, no gusta, no sé, pero bueno, seguimos en ello, ¿vale? Otra cosa, los pesaditos, 11 aniversario, el primer habit de Bitcoin, ¿y qué? ¿A qué le importa el primer habit de Bitcoin? ¿A qué le importa el siguiente? La historia ya ha pasado, es todo muy bonito, ¡qué pesados! ¡qué pesados! ¡por Dios! Como si no lo supiéramos. En fin, MicroStrategy compra 16.130 Bitcoin más. Tienen pasta, ganan pasta, pues venga, vamos a comprar más Bitcoin. Bien, esto es bueno para el mercado y sobre todo que se sepa, evidentemente, Michael Saylor hace que enseguida, ¡guau!, que se sepa para generar ese FOMO. Aunque estemos dentro de una estructura que podría dar una reversión en el precio ahora mismo, bueno, el FOMO se alimenta y ese FOMO hace que, pues bueno, esas estructuras sigan más arriba. Por otra parte, vamos a... estos son los fondos federales. Vamos a ver, habéis pedido, vamos a ver, por esta parte, datos, Coinbase, ¿dónde está Coinbase? Coinbase, Coinbase, por ahí, Coinbase. ¿Qué vemos de Coinbase? Vamos a ver, estamos en mensual, vamos a irnos a diario porque si no me voy a volver loco. Estamos soplando, soplando por encima de una resistencia. ¿Cuál es la resistencia? Aquí la teníamos. ¿Veis que aquí se apoyó? Vamos a ampliarlo un poquito. Aquí tuvo un apoyo, intentó ir a la alza y se fue al infierno. Resistencia, resistencia y esa la estamos rompiendo. Lo ideal, lo bueno y lo que yo creo que se va a producir es que vamos a hacer un pullback a esa resistencia, es decir, vamos a ir a la zona de 114, retrocediendo un poquitito, sería una buena compra. De momento lo ha intentado, ha estado ahí, 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 ha bajado a 118.80. A mí me da que, a no ser que el mercado siga loco, pues tendrá ese retroceso, debería de tenerlo, porque además estamos en unos niveles de sobrecompra importantes. Creo que una caída a esa zona, entre los 110, 115, puede ser una buena compra. Sí, claro que sí. Creo que seguirá subiendo. Sí, claro que sí. ¿Qué soportes podemos encontrar? Vamos a encontrar los de LAS. Los tendenciales, por un lado. Aquí los tenemos. Los horizontales, por otro lado. Y luego mirar los soportes dinámicos con las medias móviles. ¿Vale? De momento, como media más fiable, la de 200, que vemos que ya se ha puesto paralela a la línea de tendencia, debería venir a apoyarse a la EMA 20. ¿Vale? La EMA 20, nuestra línea Nitro, en una de esas dos, en cualquier momento que toque el precio, seguramente tendrá un rebote. La línea de tendencia, en esta línea, sería muy buena compra. ¿Vale? Cualquier caída de ese punto. Es mi opinión. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto que sí, que además lo hago mucho. ¿Qué más teníamos? Micro Strategy. Pues vamos a la M. Voy a mandar MSTR. Por aquí anda. ¿Vale? De momento, la zona de soporte o de resistencia. Vamos a quitar las medias para que no nos molesten tanto. La zona del soporte. Vino se apoyó en ella. ¿Veis? El ejemplo que hemos puesto ahora en Coinbase. ¿Vale? Está en ese retroceso. Hay una línea de soporte importante. Rebota. ¿Vale? Ahora mismo, yo diría, si tuviese que entrar, esperaría la zona de 4.60 aproximadamente. Creo que es una zona bastante buena. En la cual podríamos tener una entradita. Vamos a marcarle. ¿Vale? Más o menos. Por ahí. 4.53. Vale. Pues venga, soporte, resistencia, resistencia, pequeño apoyo, resistencia. Pues es una zona, no es una línea exacta. Siempre lo dibujamos como una línea. Pero en realidad habría que dibujarle un rectángulo y a partir de ahí tomar decisiones. Creo que es bastante bueno. Bueno, si vemos, este descenso tiene un impulso. ¿Vale? Ahí. El TP1. La proyección ha llegado a ella, justita. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Ha llegado, ha tocado y está intentando consolidar por encima para intentar pasar y consolidar también en la zona. Eso es bueno. ¿Vale? ¿Vale? De todas formas, cualquier retroceso sería muy, muy sano. Y yo creo que debe tenerlo. Está poco a poco ahí. ¿Veis cómo está bajando el RSI? La presión de compra. Relajarse un poquito para intentar, pues bueno, ir a la zona de los 555. Que creo que de momento, como primer objetivo, es bastante bueno. Cualquier retroceso, creo que a la zona de 450, 460, también puede ser muy bueno para MicroStrategy. Seguirá al alza. Mientras el mercado de Bitcoin sigue al alza. Eso ya lo sabemos. Y de momento, pues tuvimos. Fijaros que es muy parecido este dibujo en Bitcoin. ¿Vale? Pero bueno, ahora mismo nos tenemos que ir a esta. ¿Vale? Entonces, si tontea un poquito más al alza, consolida y se viene a esta zona. ¿Vale? Que sería una zona de confluencias importante. Pues quizás sea un punto de compra bastante bueno. Es muy evidente. Entonces, a lo mejor se queda un poquito más arriba. Ya lo veremos. Pero va a depender de cómo vaya el mercado. Y a ver qué pasa con este rally de Navidad. Que sí, sí. Ay, tenemos más ganas de más. Pero ahí está un poquito de relax. Tiene que parar un poco. ¿Vale? Vamos a ver Bitcoin. Que de momento no ha pasado nada. Es decir, esta es la misma línea de una hora que teníamos ayer. Donde se apoyó. Una vez, dos veces, tres veces. Hoy ha intentado. Venga, que la rompo. Con el 50% del canal. Y de momento no rompe nada. Ahí sigue. La vida sigue igual. Pues eso. Ahí estamos. No nos hemos movido prácticamente nada. Con lo cual, relax. Relax. En cuatro horas, pues eso. Ha intentado que me salga. Que me voy. Pues no. Pues no me voy. Vamos a ver si rompe esa tendencia descendente. E intenta ir al alza, a la parte superior. Y si nos viene a la parte inferior, mejor que mejor. Por otra parte, el total market. Bien. 1,39. Estamos estos días tonteando que si 1,38, que si 1,37. Paf. 1,39. Muy bien. De momento, para ser un día plano, como está, veis que en este, un poquito de decisión, un poquito de parido, un poquito bajo, pero muy poquito. Está muy plano. Bien que se mantenga en el 1,39. Todo lo que sea estar horizontal en una zona, no deja de ser una corrección. Porque está acumulando, pam, pam. Está acumulando valor en ese punto. Paga, paga, paga. Bueno, valor. Precio. Vale. Paga, paga, paga. Entonces, una vez que ese precio termine de... ¿Sabéis lo que pasa, no? Cuando estamos acumulando mucho en una zona, es una causa que genera un efecto. ¿Qué efecto? Si se sigue acumulando. Una subida. Cuando estamos en una zona, en una resistencia, y no podemos pasarla, y se empieza a distribuir, empezamos a ver que hay velas rojas que, bueno, que el volumen tal, y que había que estudiar el interior de las velas. El efecto de esa causa es una caída. ¿Vale? Entonces, tenerlo en cuenta, porque... Para medirlo. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin. Hoy cae. Alguien decía, cae la dominancia de Bitcoin, Dios mío, pero es que no cae nada, un 0,31. Yo quiero que la dominancia de Bitcoin caiga en estos bloques, ¿vale? Por lo menos, de uno en uno, pam, 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 que empiece a caer. Eso quiere decir que hay mucha confianza en el mercado y que hay mucho dinero yéndose a las altcoins. Joder, pero tú no quieres altcoins, quieres más Bitcoin. A ver, quiere un poquito en altcoins. Y cuando eso empieza a producirse, las altcoins se empiezan a disparar, es un muy buen momento para comprar altcoins y Bitcoin empieza a subir de precio, pam, 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 mucha confianza en el mercado. Pero Bitcoin empieza a perder, claro, porque ese dinero empieza también a irse altcoins. ¿Por qué? Porque hay confianza en el rey, en el primero, en el número uno, en Bitcoin. Entonces, ese es el punto. Necesitamos esa ruptura, esta línea de tendencia de mierda, a ver si la rompemos y nos vamos para abajo. Eso molaría, porque eso es lo que nos va a dar un punch, ¿vale? Me habéis preguntado, la lista, la lista, la lista de altcoins, la lista de altcoins. Mi lista de altcoins es bastante más evidente de lo que os podéis pensar. Alguna cosa rara puede haber por ahí, ¿vale? Pero, bueno, vamos a intentar equilibrar. No la quiero dar, no quiero darle, ¿por qué? Porque, joder, yo sé que cuando la doy vais a comprar, cabrones. Lo que no quiero es que os jodáis las bolsas. Pero, bueno, si tenéis la conciencia de comprar para un plazo decente, no hay problema, porque yo creo que lo gordo, evidentemente, ya ha pasado. ¿Podemos tener un retroceso importante? Imaginar que ahora mismo le toque a Bitcoin un retroceso de esos del 20, 30, 40% que tenemos en todos los mercados alcistas. Todos los mercados alcistas. A lo mejor, esta vez, resulta que en vez de llegar a un 40, llegan a un 30. Una burrada. Imaginaros si Bitcoin cae un 20, un 30%, ¿cuánto va a caer una altcoin? Un chorre, 100%. Entonces, por eso me da rollo. Pero, bueno, si haces una primera compra y tienes, si tienes un presupuesto para altcoins, ¿vale? Cuando yo doy la lista de si vais a empezar a comprar, que yo sé que sois unos cabros, ni si vais a empezar a comprar, dividir ese presupuesto que tenéis en tres. No es consejo de inversión, es consejo de mantener la cártera sana. Y la cabeza también, porque esto es muy importante, ¿vale? Dividir el presupuesto en tres. Si tenéis 100 pagos para cada una, venga, voy a hacer una compra de 30, 30 y otra de 40, ¿vale? Y aprovechar retrocesos y compráis. Pero, joder, no lo compréis todo de golpe, ¿vale? Y luego viene la señora de las mías. No, no la señora de las mías porque, bueno, en medio plazo se la va a sacar chicha, pero es que lo que digo siempre, ¿vale? Podemos evitar perder o ganar, no lo podemos evitar en muchas veces, ¿vale? Porque no depende de nosotros, depende del mercado. Nos pilla la contra, hemos perdido, pues ya está, aceptamos perdidas y ya está. Pero el sufrimiento que tenemos por ese camino, cuando eso va cayendo y tú dices, me cago un día y por qué no habré esperado, ay, Dios mío, que debo haber hecho caso a que no, voy a, cada vez que vayáis al espejo, vais a ver ahí la cara de Keno, cada vez que vais ahí al váter, a la taza, no, no, en la abajo, ¿eh? La taza, en lo blanco o si la tenéis marrón, marrón, es así, aparece Keno y me ve el culo, ay, que yo veo, ¿vale? Tenedlo en cuenta, por favor, que yo quiero que ganéis pasta, que ganéis dinerito, es lo que más me gusta en el mundo, que la gente gane dinero. Bien, de momento, el dólar index, bueno, pues rebotando, los números son buenos, pues lo lógico era que rebotase, está en esa zona que perdió, viene a probarla, a ver si es capaz de romperla, y si no es capaz de romperla, pues volverá a la baja, eso de momento no sabemos si lo va a romper o no, y con qué fuerza. Por las altcoins, mirad, fetch, justo, lo tengo ahí bien montada, fetch. De momento, pues la última vez que lo vimos, está en una zona de resistencia, una zona objetivo clarísimo, en la cual tiene que acumular después de todo este subido en que ha pegado. Fijaros que no ha sido moco de pavo, un 185% es mucha tela. Entonces, creo que debería de intentar seguir. Esta última zona está muy bien consolidada, debe de consolidarla un poquito más en horizontal, y posiblemente sería lo ideal, un retroceso. Lo que pasa es que son muchos días, fijaros, que si yo hago esto, hago así, y me retrocedo aquí, estoy en marzo del 24. Jesús, qué barbaridad. Entonces, las altcoins, no sé si nos van a dar ese permiso, pero yo creo que sí. Estamos, marzo del 24 es previo al halving todavía, o sea, es que queda mucho. Hay gente que me dice, es que se nos van a escapar. A mí me lo ha puesto en comentarios, no sé si fue ayer o antes de ayer, antes de que se nos escapen, pero, pero el Madre Cántaro, yo no sé cuántos, cuántos ciclos habéis vivido, pero es que no se escapan. Suben un poco de valor, pero mirad Fetch, ¿vale? Ahora mismo, ¿dónde está? Le queda todavía para llegar al 1,15. Al 1,15 lo vemos aquí, vale, 1,20. ¿Qué porcentaje es eso? ¿Un otro chorro de cientos por ciento? ¿Un 128 por ciento? Yo no sé, de verdad. Yo no sé qué es escaparse. Y FED, cuidado, que esto va a superar este máximo y se va a ir mucho más arriba. Pero si os vais a cualquier otra, y FED no es un buen ejemplo, pero, Pilecoin. Pilecoin, hasta que llegue otra vez a la zona de 40, o a, mirad, esto que hay aquí, ¿veis este apoyo que hay aquí? Con esta zona de juego, 22. No está mal, ¿no? Vamos a la parte de abajo, aquí. Y 16, desde donde estamos, pues no le queda camino, si todavía ni siquiera ha roto lo que tiene que romper inicialmente. 280 por ciento. A ver si se nos va a escapar, ¿eh? ¿Cuánto le queda hasta el máximo histórico? Puede ser que llegue y puede ser que no, pero... mitad de camino, 539 por ciento. Siguiente pivote, 2.600 por ciento. Siguiente pivote, 5.600 por ciento. Señores, de verdad. No se va a escapar nada. Absolutamente nada. Lo único que se nos puede escapar es el dinero del bolsillo si tenemos mucha prisa, de verdad. Has salido de futuros y fíjate, el mercado sube. Yo no lo veo tan claro subiendo, ¿eh? En fin. Ahí, relax. Pues hay que tener tranquilidad, ¿vale? Venga, vamos a ver Bitcoin Cash. BCH. ¿Cuál? Tú y yo. BCH. Parece, digo... De momento, esta zona de soporte, compra 1 está hecha. Compra 2 y compra 3. Es que no... De momento no hay más movimiento. ¿Que hay retroceso? Compraremos en estas zonas. ¿Que no hay retroceso? No abajo, ¿vale? No en la línea de 1.58, 1.60. A lo mejor resulta que cae bastante mal. No tengo ni idea. Mira, no sé lo que va a caer. Es mi plan de compras. En caso de caída. La compra 1 ya está hecha. La compra 2, zona 190. Compra 3, zona 170. Ya está. Bitcoin Cash, ese es mi plan. ¿Me puedo equivocar? Claro, por supuesto. De hecho, me equivoco mucho. Ahora bien, este retroceso, ¿dónde nos puede llevar? Pues si este retroceso se queda justo donde está ahora mismo, de momento, nos estaría llevando a buscar los máximos relativos anteriores. Si va más abajo, cuanto más abajo, más arriba va el objetivo. Si llegase a la segunda compra, ¿vale? Ya estaríamos superando, ¿vale? El anterior. Y si nos lleva a la zona tercera de compra, o inclusive a la zona de soporte, ya vemos como, bueno, sigue en la misma zona, pero se amplía mucho más. Me gusta esta zona, ¿por qué? Además, no por capricho. Sin embargo, es una zona de soporte, ¿vale? Pequeñita, de muy corto plazo. Sino porque el TP2 y el TP3 se nos van a las zonas de resistencias importantes que tenemos históricas. 3,75, ¿eh? ¡Guau! De 2,22 a 3,75. Y a 4,94, que son 500 pavos. Eso ya mola, ¿eh? Y siendo Bitcoin Cash, mola más. Mola más. Ahora, esto es un movimiento muy chiquinino. Muy chiquinino. Si nos vamos al último movimiento importante desde este punto a ese punto, entonces, ¿cuáles son los objetivos de ese retroceso posteriores? Por encima de los 400, por encima de los 570, 575. Y eso ya mola más. Son, bueno, lecturas. Ahora bien, fijaros como este primero nos va a esta zona de resistencia. Bien, este segundo, bueno, se queda en una zona de soporte más que de resistencia. Me gusta el TP3. Porque coincide 1, 2 y 3. Estos tres picos que tenemos aquí. 700 y pico. Yo creo que los va a conseguir. Vamos, es que... No es que no tenga dudas. Que escludas siempre puede haber alguna. Pero yo creo que a los 1.500, 1.600, al histórico lo vamos a reventar. Y eso es mucho. Eso es mucho, ¿eh? Ahora bien, vamos a suponer que no llegamos al máximo histórico. Y vamos por pivotes. 71% 246%. Y luego resulta que no llegamos arriba. Cosa que me extrañaría bastante. No está mal, ¿eh? No está mal. En fin, no sé lo que estéis acostumbrados a ganar en la nómina, pero no está mal. Dicho esto, de momento para mí Bitcoin Cash objetivos están ahí arriba, muy arriba. Todavía estamos empezando simplemente. Y por debajo, pues tenemos esa zona de soporte. Con el soporte en un 155 más o menos, podríamos decir que es el soporte. ¿Vale? Que rompemos ese soporte sería una fiesta tremenda. Entonces, cambiarían bastante las cosas. Pero en positivo, ¿eh? No en negativo. Bien, tenemos Bitcoin. Rift. Rift. ¿Por qué no vemos Rift? Alguien me lo pidió no hace mucho. A veces digo no hace mucho y hace dos meses. Estamos Rift, 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 Rift. Aquí. Vale. Bueno, este momento que dije yo aquí, que lo ha hecho después. ¿Vale? De momento, esta es una zona de resistencia. Lo vemos aquí. Bueno, vamos a quitar esta línea y le vamos a dibujar una nueva. ¿Vale? Estos toques que tenemos aquí es una zona que tiene que parar. 0, 0, 19. ¿Vale? Objetivo importantísimo. ¿Vale? Esto es una zona temporal, pero la zona importante está aquí. ¿Vale? En los 0, 0, 22. Toque. Zona en la que estuvo peleando para intentar aguantar y se nos vino abajo. Y a partir de ahí a su pequeño infierno. Una vez que pase esa zona ya tenemos pivotes en 0, 0, 3 y el siguiente en 0, 0, 38. Nos hace falta, si ya está empezando a haber volumen, como veis, desde que hizo este suelo el volumen empezó a subir. Ahora tiene bastante mejor volumen y esto es importante. Creo que el mercado le... Bueno, es que esto de que el mercado le debe a RIF algo es muy relativo. ¿Vale? Pero a mí me gusta. A mí me gusta. Y en cuanto a las DEFI empiecen a funcionar bien, RIF creo que puede dar bastante, bastante chicha. Tener en cuenta que de todas formas los porcentajes a puntos pequeños. ¿Vale? Estamos hablando aquí de un 77%, un 121%. Y el objetivo de romper una línea de tendencia como es esta es llegar al principio. Y estamos ahí en un 296, 343%. Es una auténtica burrada. Y eso, fijaros dónde estamos. Todavía ni a medio camino siquiera. Ni a medio camino si empezamos a pensar. Evidentemente, ahí va. 330, 634, 2000%. 3000%. 3000%. Lo vemos de otra manera. ¿Vale? Pero, yo en principio, para RIF, no sé lo que pasa después, objetivos iniciales, estamos hablando aquí más o menos en esta zona, un 123 y un 300% en esta línea que es la importante, la más importante que tiene. Es un muy buen recorrido para tener paciencia seis meses y Dios dirá. No sé si pre-Halvin o post-Halvin. Ya lo veremos. Por debajo, soportes, los mínimos que ha hecho. 0011. ¿Vale? 0011, 0012, más o menos en esa línea. Unibot. No sé lo que es Unibot. Ni idea. Vamos a ver. Unibot. ¿Qué será esto? En Polonies. Cosas más raras, eh. Mira que os metéis en líos. Pero bueno, si no fuese por estos líos en los que nos metemos muchas veces, pues tampoco descubriríamos pues estas cosas. Yo no sabría que ni siquiera Unibot existe. Así que bien, 28,99. Bueno, buena subida. No está mal. Pero es que acaba de nacer. Entonces aquí tampoco tenemos mucho que ver. Más allá de que al menos aquí no se ve que tenga demasiado volumen. Tiene una castañita de volumen. Con muy poquito volumen ha subido esto. Yo, esto no me gusta ni un pelo. Esto es una salida inicial muy potente. ¿Qué pasa cuando sale un token a mercado? Puede salir a alta o puede irse al carajo. ¿Vale? Depende de lo que hagan los holders de ese token. Evidentemente el volumen de intercambio sube un montón. Pero no sé si hay cualquiera de los otros exchanges. Vamos a verlo por curiosidad en un momento. Tampoco cuesta nada. Unibot. Poloniex. Unibot. Vamos a ver este de Kipto. No, pero esto es otra cosa. ¿Vale? Vamos a ver este es Uniswap. Enbitget. Venga, vamos a ver Enbitget. A ver si tiene algo más. Bueno, aquí sí tenemos algo más de volumen. Ya empieza a decirnos cosas y veis que las velas variaron un poquito. Ha metido un pepinazo importante, lleva un 30, ha estado en torno a un 60% de subida, ¿no? 71. Ostras. ¿Qué ha pasado? Ni idea. Técnicamente es una salida, es un disparo que yo digo, ¿vale? Pero que está producida. ¿Veis? Tenemos una línea de tendencia rota. Siguiente rota. Siguiente, pues por el esquema que está llevando podemos encontrarnos con dos cosas. Lo normal es que ahora mismo tengamos, porque tenemos aquí una figura bastante interesante, ¿vale? Imagino que más de uno ya la habrá pipiado, ¿vale? Ahora, vamos a ver si nos hace un pullback a la línea clavicular mañana y luego ya sale disparado. Pero tampoco me fiaría yo demasiado de esto, ¿vale? Porque aquí tenemos otro hombro, es un poco raro, es un poco raro. De momento, importante, ¿vale? Es esta zona, horizonte, pa, 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 es la que tiene que batir, consolidar por encima y, bueno, pues intentar seguir haciendo el movimiento. Objetivo, ya ha marcado claramente el objetivo en la zona de 95, pero en 113 es donde debería de tener la resistencia importante y entre medias consolidar, pa, pa, es muy amplio, muy, muy amplio tener en cuenta que para llegar al siguiente plus 47 son un 50%. Muchas altcoins tienen un esquema parecido, lo que pasa es que al tener más historial, pues tienen más. Aquí tenemos muy poquita cosa, y hay que ir un poquito a cómo está el proyecto, qué están haciendo, qué no están haciendo, ¿vale? Todas esas cosas es importante para tomar decisiones en este tipo de tokens. Así que, con esto, paciencia, ha salido disparado, pero como podría haber salido cualquier otra, es decir, aquí no tenemos información ninguna de realmente si el volumen, bueno, de momento ha subido, que evidentemente al pegar estos pepinazos tiene que subir, pero más allá de eso tampoco sabemos nada. No sé qué tipo de proyecto es. Y lo he dicho, que bastante complicado este mercado, y yo os digo, si tuve una cartera, por ejemplo, de 10 criptos, una, me puedo permitir hacer esto. Entonces no. Eso es lo que yo pienso. Y bueno, con lo que yo pienso y cómo actúo. Los cortos de Bitcoin para terminar, fijaros cómo están. Nah, paraditos ahí, diciendo, me quedo aquí agazapado, a ver, me quedo quieto, ni siquiera han bajado tampoco, o sea, no han subido, pero tampoco han bajado la presión bajista. Entonces, bueno, vamos a ver si está aquí haciendo el tonto para hacer ras, o no pueden con la presión alcista que le estamos metiendo todos aquí, venga, sube, 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 que eso no es verdad. He escuchado que estamos diciendo baja, 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 pero bueno, estamos peleándonos con otros. En fin, la cuestión es que lo utilicéis como indicador y lo veáis de vez en cuando. Yo procuro que todos los días que no se os olvide ponéroslo. Y terminamos con Bitcoin, cuatro horas, paradito, paradito. El volumen tampoco es nada del otro mundo, más allá de este volumen que hubo aquí, vuelve a bajar otra vez, no a volúmenes aburridos, pero bueno, tampoco estamos teniendo mucho, pero tampoco puede haber mucho. ¿Por qué? Porque lo tenéis guardado en vuestros wallets y seguro que lo tenéis seguro y que no se lo habéis dado a nadie, ¿vale? Sigue guardarlo y esto seguirá subiendo poco a poco. Tendrá sus retrocesos, ¿vale? Así que guardad un poquito de liquidez para eso. En fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertid con mucha cautela, guardad liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. chao. Gracias por ver el video.